En este vídeo amigos les voy a enseñar a ustedes cómo poner música a las historias de Facebook. En determinados países y regiones no existe y esta es una petición especial que me hicieron en el canal por parte de una amiga que me decía que no tenía la posibilidad de aplicar el mismo truco de Instagram para acá, a Facebook. Veamos la revisión para que ustedes sepan cómo ponerle música a sus historias de Facebook de forma forzada si no parecen las mismas en su región. A ver amigos, les voy a mostrar a ustedes cuándo se puede y cuándo no se puede crear estas historias de Facebook con música. En primer lugar deben de ustedes utilizar una VPN. Yo ya la tengo activada en este momento. Yo utilizo Hello VPN. También tiene un complemento para ayudarnos a ubicar en un lugar diferente. y el primer procedimiento que ustedes deberían de intentar es este, es decir, entrar a la aplicación de Facebook de su dispositivo móvil Android. Aquí van a ver ustedes el respectivo ícono para agregar una historia. Lo tocamos, escriben lo que desean o eligen una fotografía para colocar su historia. Teóricamente aquí solamente deberíamos tocar ese ícono de sticker al que tiene una carita feliz para que aparezcan unos cuantos botones adicionales. De entre todos ellos tiene que haber uno que diga música, pero lastimosamente no aparece aun cuando estemos conectados a una VPN. Es allí en donde debemos utilizar un método forzado. Ese es el siguiente. Voy a cerrar todas las aplicaciones abiertas y ahora lo que tengo que hacer es entrar a mi cuenta de Instagram, que tiene que estar vinculada a la cuenta de Facebook. Si ustedes no tienen Instagram, lastimosamente no podrán emplear este truco. Entro a la cuenta de Instagram y en la parte superior toco al ícono que dice tu historia. Aquí la interfaz puede variar dependiendo de la versión de Instagram que tengan. Esta es una nueva interfaz, así que esto podría ser que no tengan ustedes. De todos modos busquen el ícono que es de música. Aquí es fácil identificar, es aquel que está en segundo lugar. Dice música. Empezarán a desplegarse todas las canciones que nosotros tenemos para utilizar libremente aquí con Instagram y simplemente seleccionan a cualquiera de ellas y listo. Ahora bien, si quiero crear una historia con una fotografía, tienen que repetir el procedimiento, pero de la siguiente manera. Tocan el mismo ícono y ahora se van a la galería de fotos. Seleccionan cualquier imagen que ustedes deseen, por ejemplo esa, y toco el ícono de sticker con carita feliz. Si prestan atención a todos los botones que aparecen aquí, van a ver que ya está el de música, pero lógicamente en Instagram. Vamos a seleccionar cualquiera de los que estén aquí. Por ejemplo este, que dice señorita. Si quieren lo escuchan o simplemente lo seleccionan. Está allí y digo listo. En la parte inferior digo que vaya a la historia y he cumplido con el primer paso más importante. Ahora voy a revisar esa historia. Esperemos que ya esté subida. Tenemos que esperar un poco de tiempo porque allí dice publicando, es decir, no se acaba todavía de subir la historia. Voy a bajar el volumen por cuestiones del derecho de autor, porque a pesar de que estas músicas o canciones están permitidas en Facebook e Instagram, podría ser que no sea lo mismo para YouTube. Cuando vean ustedes su historia, miren también el botón de la parte inferior que dice Facebook. Es decir, que puedo enviar esa historia a Facebook. Lo toco y aquí me dice que estoy disponiéndome a compartir una historia en Facebook. Digo compartir. Y eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Ahora lo vamos a verificar. Nos vamos a la aplicación móvil de Facebook y vieron que apareció aquí en segundo lugar. Si la tocamos, se reproducirá con canción y todo. Vamos ahora a probarlo en mi iPad que tiene iOS 10. Funciona perfectamente también en un iPhone, siempre y cuando la VPN esté localizándonos a nosotros en alguna región dentro de Estados Unidos. Si prestan atención a la parte superior izquierda, van a ver que allí sí está activada la VPN. Aplicando el mismo principio que hice hace un momento en mi Android, voy a ejecutar la herramienta de Instagram. Y ahora voy a crear otra historia. Toco la cámara. Y deben ustedes estar seguros de que aparece la palabra música. Hace un instante no aparecía. Y es porque nosotros debemos de ubicarnos en los Estados Unidos. Las VPNs a veces aleatoriamente eligen una ubicación distinta. Que bien podría ser Australia, bien podría ser algún país en donde no esté disponible la función. Si ya tenemos aquí a música, prácticamente tenemos todo. Voy a elegir una fotografía de mi galería. Y ahora una imagen X. Imágenes que pueden ustedes conseguir en aquella aplicación que mencioné en el video anterior. Que les sirve también para crear estas historias de Instagram o de Facebook. Pero aquí vamos a hacerlo con música. E igual que antes, deben tocar el icono de pegatina con carita feliz. En la parte inferior aparecerán los botones y uno de ellos será el de música. Vamos a elegir otra diferente. Puede ser esta. Y bueno, bajo el volumen por cuestiones de copyright. Y ahora simplemente digo listo. En la parte inferior digo que se vaya a la historia. Y esperamos a que termine de subirse. Luego de ello, igual que antes, igual de lo que hicimos en Android. Tocamos a nuestra historia para verla. En la parte inferior me dice que se está todavía subiendo. Así que debemos esperar un poco de tiempo. Y pues bueno, como pueden darse cuenta está sonando. Ahora solamente debemos tocar el botón de la parte inferior que dice compartir en. Y lógicamente lo vamos a hacer a Facebook. Y ahora en la parte inferior me aparece el botón de Facebook. Como esta es otra cuenta de Instagram que todavía no la he vinculado a mi cuenta de Facebook. Aquí se me está pidiendo que la vincule. Y o conectar. Se me está preguntando si quiero compartir en Facebook siempre, solo una vez o ahora no. Vamos a ver solamente una vez. Y me aparece el mensaje de que se compartió en la historia de Facebook. Vamos a revisarlo pero en la aplicación de Messenger. Gracias. 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 Gracias.